Yo te quise y no lo niego Pero ya no puede ser Tú tomaste el mal camino No supiste comprender Cuando ya estés muy cansada Por la vida que te da Te encontrarás abandonada Con tu vida destrozada Y a mis pies pasaparás Entonces pagarás tu precio Si en la última jugada Recibirás tus desprecios Porque el que late la paga Yo te quise y no lo niego Pero ya no puede ser Tú tomaste el mal camino No supiste comprender Cuando ya estés muy cansada Por la vida que te da Te encontrarás abandonada Con tu vida destrozada Y a mis pies pasaparás Entonces pagarás tu precio Y en la última jugada Recibirás tus desprecios Porque el que late la paga Para la vida que te da Y a mis pies pasaparás En la segunda jugada Pues ya no puede ser Y a mis pies pasaparás Y a mis pies pasaparás Que te hagas la